bienvenidos una vez más amigos adultos mayores madres trabajadoras y personas con discapacidad la secretaria ariana montiel reyes como ustedes ya saben o se están enterando apenas se queda un periodo más al frente de la secretaría del bienestar y será la responsable de llevar a cabo un nuevo programa un nuevo programa en el cual estarán dando un apoyo de hasta tres mil pesos y aplicará para las 27 letras del abecedario de la a a la z y para los 32 estados a partir de los 60 años 61 62 63 y 64 y cuando cumplan 65 años de manera automática van a recibir la pensión bienestar para adultos mayores de 65 años y más y recibir seis mil pesotes en caso de que no haya aumento para el 2025 pero si no es pero si hay aumento será seis mil más el aumento correspondiente así es la secretaria ariana montiel reyes lo acaba de confirmar y adelantó información crucial para que cada uno de ustedes lo tomen en cuenta si ya sabemos que esta información viene directamente de ariana montiel reyes significa que será real pues pongan atención ustedes porque realmente no es información que nosotros estemos inventando o creando es una información basadas en fuentes oficiales muy buenos días primero que nada agradecerle a la presidente electa la confianza que deposita en nosotros para seguir llevando la conducción de la política de bienestar de los programas de bienestar y también agradezco al señor presidente que estos seis años me ha permitido estar al servicio del pueblo en su más sentida necesidad en el méxico profundo en el que hemos enfocado nuestros principales objetivos tenemos un gran reto seguir combatiendo la pobreza pero también encontramos el cómo hacerlo y los programas de bienestar tendrán larga vida continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad y también me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres propuesta que la la creación de un nuevo programa sentar las bases de un nuevo programa y se trata del programa pensión bienestar para las mujeres de 60 años en adelante 61 62 63 o 64 todas las mujeres a nivel nacional en los 32 estados de la a la z estarán recibiendo un nuevo apoyo económico amigos y amigas y esto lo acaba de decir claramente la secretaria ariana montiel reyes quien no pudo resistirse y agradeció ampliamente al presidente andrés manuel lópez obrador por la confianza que le dieron y también a la doctora claudia sheinbaum por llevar a cabo y representar una vez más la secretaria del bienestar doctora claudia sheinbaum ha presentado en su campaña el apoyo a las mujeres de 60 años es una reivindicación al trabajo de las mujeres y que mejor que sea conducido por nuestra primera presidenta mujer en méxico y como pueden darse cuenta la doctora claudia sheinbaum con apoyo de la secretaria ariana montiel reyes quien ha demostrado un excelente trabajo en los años pasados pues asegura más bien estará cumpliendo así es estará cumpliendo una de sus promesas de campaña lo acaba de decir claramente ariana montiel reyes que estarán llevando a cabo una de las primeras promesas y será en apoyar a las mujeres de 60 años y más nos sentimos las mujeres muy orgullosas de que ella sea nuestra próxima presidenta y me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de ayudar a las mujeres con este nuevo programa decir que hay una ruta de fortalecimiento para que los programas sean derechos la reforma constitucional que está planteada eh pretende que los programas sembrando vida producción para el bienestar el apoyo a los pescadores la entrega de los fertilizantes y ahora como lo ha planteado el día de ayer la próxima presidenta eh el programa de apoyo a las mujeres mayores de 60 años agradecida de esta oportunidad de continuar con esta labor que ha sido la más importante de nuestra carrera política y profesional pero quiero decir que esta tarea la hemos logrado muchos compañeros y compañeras que en el territorio trabajan todos los días para hacer llegar eh los programas de bienestar hasta el último rincón del país así que muchísimas gracias doctora por esta gran oportunidad y como siempre estaremos eh dispuestas y dispuestos a servir a la nación para consolidar nuestro hermoso ideal que por el bien de todos primero los pobres muchísimas gracias pues así es amigos y muchas gracias pueden darse cuenta finalmente la secretaria ariana montiel reyes junto a la presidenta electa claudia sheinbaum y también con con autorización sobre todo con el permiso del presidente andrés manuel lópez obrador se está dando y se está llevando a cabo un nuevo programa para todas las mujeres de méxico este programa aplicará en todos los estados en todos los municipios y se espera que sea de un monto de tres mil pesos como mínimo y comenzará a partir del próximo año o probablemente tendremos nueva información para el mes de octubre cuando salga el presidente andrés manuel lópez obrador y llegue a ocupar este nuevo cargo claudia sheinbaum y que la secretaria ariana montiel reyes continuará en el puesto estos son excelentes noticias adultos mayores por otra parte amigos y amigas cambiando un poco de tema pero no tanto recuerden que el día de mañana sábado 6 de julio continúan los pagos de los programas del bienestar y no me lo estoy inventando pues para el día sábado 6 de julio continúan los pagos para la letra g claramente lo dice aquí desde el día de ayer viernes comenzaron a llegar los pagos para la letra d e y f y el día de hoy están pagando a los que faltaron y a partir de hoy por la tarde estarán llegando los pagos para la letra g y para el día de mañana 6 de julio continúan para los que hagan falta también van a adelantar pagos para la letra g los que estaban en la lista para el día 8 de julio y el día lunes 8 de julio van a adelantar pagos para la letra h i j y k sin embargo para el día martes van a continuar los que hicieron falta y para el día martes por la tarde van a adelantar pagos para la letra l y el día miércoles van a continuar para los que hicieron falta y para el día miércoles y jueves la letra m para el viernes nuevamente la letra m para los que hicieron falta y para el día sábado la letra n o p y q así es es la información que les tengo amigos y amigas del 8 al 13 de julio la letra g hasta la letra q y recuerden compartir esta información con sus amigas y amigas y si lo consideran importante por favor dejen sus comentarios recuerden que han sido escuchados por parte de la secretaría del bienestar han sido escuchados por parte de la presidenta electa claudia shenbaum pues ustedes no querían que se fuera la licenciada ariana muntiel reyes y pues como pueden darse cuenta se queda una vez más dejen sus comentarios para fortalecer su opinión saludos y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo